En el corazón de la zona 5 de la ciudad capital, podemos encontrar uno de los escenarios deportivos más importantes y significativos de nuestro país. El gimnasio Teodoro Palacios Flores fue construido en 1950, con motivo de la realización de los sextos Juegos Centroamericanos y del Caribe que se llevaron a cabo en Guatemala. Un detalle importante del gimnasio Teodoro Palacios Flores es que desde 1972 lleva el nombre de uno de los más grandes deportistas de nuestra historia. Oriundo de Izabal, Teodoro Palacios Flores destacó a lo largo de su carrera en la modalidad de salto de altura y baloncesto. Actualmente el gimnasio Teodoro Palacios Flores es conocido como la Catedral del Baloncesto de Guatemala. Sin embargo, son muchos otros los eventos que se pueden realizar dentro del gimnasio, entre los que podemos mencionar voleibol, lucha olímpica, badminton, taekwondo, gimnasia, fútbol sala, esgrima y otros. También ha sido escenario de espectáculos culturales y artísticos a través de los años. Y actividades escolares de niños que asisten a las instalaciones durante el año a través del programa de giras deportivas de CDAG. Por si fuera poco, en el año 2000, el gimnasio vibró al ser subsede del Campeonato del Mundo de Fútbol Sala de la FIFA, en el que Guatemala fue el país anfitrión. Con una capacidad de 3.626 butacas, es uno de los gimnasios más grandes de Guatemala. A pesar de que ya pasaron 70 años desde que se construyó, vale la pena resaltar que el diseño arquitectónico del gimnasio estaba muy por delante de su época. Por ejemplo, tiene la característica de ser uno de los primeros edificios de Guatemala en contar con un diseño antisísmico. El gimnasio cuenta con tres canchas de baloncesto, dos laterales y una central, la cual se distingue por las canastas elevadizas que posee. Los graderíos se dividen en generales, preferencia, tribuna y palco, además de un área de prensa deportiva. Si quieres practicar el deporte del baloncesto, debes conocer el gimnasio Teodoro Palacios Flores. A través de la Federación Nacional de esta disciplina, podrás acceder a una gran cantidad de cursos y entrenamientos para iniciarte en la práctica de este deporte. ¡Gracias! ¡Gracias!